hola chicas como están bienvenidas un día más a este tu canal de ellis home tv hoy les quiero mostrar a ustedes lo que es mi compra de lidl esto es una compra bueno ya saben ustedes que unas cositas de compra mensual y otras de compra semanal y quincenal bueno así va dependiendo de cómo se vayan gastando las cosas así que si esta es la primera vez que estás por aquí te invito a que te suscribas en este botoncito sí sí en este que está por aquí que te suscribas que me dejes un like y que comentes este vídeo ya sabes que suscribirte es totalmente gratis y ayudas a que esta comunidad siga creciendo cada día más así que sin nada más que decir nos vamos a lo que hemos venido bueno para comenzar les quiero mostrar lo que es vamos a ver encontré estos nubes de pollo la verdad que este es el tamaño xxl ya saben que por aquí les voy a estar dejando los precios de cada una de estas cositas así que estos son los nubes de pollo este es un kilo este es el tamaño xl la verdad que estos tamaños de xl no siempre están en el supermercado es esto como por temporada así que ahora están estos de xl ya están viendo ustedes el precio por ahí me traje también lo que es este preparado de marisco para paella y sopa la verdad que este yo también lo utilizo para hacer lo que es un fideuá también lo utilizo para eso así que este me lo he escogido por ahí vamos a ver aquí tengo yo un solo relajo chicas este salpicón de marisco ay vean qué delicioso este salpicón de marisco la verdad que vean ustedes ahí este salpicón citó me traje lo que es este trozo de lomo que lo pueden estar viendo ustedes este está por 498 este es casi un kilo por 4 en citas así no es el kilo así que se da por 498 así que esté para prepararlo hacia el horno con unas hierbitas y y unas verduritas queda sabrosísimo solo es que hay que prepararlo bueno yo prefiero prepararlo un día antes me he traído el queso rallado este el queso rallado de mozzarella este también que este la verdad que me gusta siempre tener este tipo de quesos pues para que se yo para cualquier comidita que voy a hacer y tal me gusta siempre tener estos quesitos chicas este es de mozzarella bueno este este yo lo utilizo vean este así que están las que son de honduras y me siguen que son de latinoamérica yo hago lo que son pupusas y lo utilizo con este queso que suelo siempre lo hacía con esto pero la última vez combine este queso mozzarella así que viene así en pelotita con este rallado y la verdad que queda un queso con unas pupusas riquísimas y esto se me han dañado pero se me han dañado justito ahora porque venían sanitos y bueno esto es este estos champiñones estos son 250 gramos y bueno esto lo tengo que hacer ya porque vean creo que es de lo frío que estaba esto por aquí encima que se me ha dañado el sumo este de naranja sin pulpa este la verdad que sabe tiene un saborcito bien no está ácido ni dulce y la verdad que es muy bueno este sumo de naranja de este me he cogido dos de este sí que me he cogido dos me he traído este otro que es de sumo de manzana vean este sumo de manzana también es muy es muy rico no no es ácido ni nada de estas cosas la mayonesa está la mayonesa está esta marca ya saben ustedes que la marca cania es de lidl y los precios suelen ser un poquito más bajos que de otras marcas me he cogido también lo que es el tomate triturado en este la verdad que estas cosas chicas a mí siempre me gusta tener tomate triturado tomate en trozos siempre me gusta mantener un por lo menos una latita de este y este es salsa de tomate a la napolitana este me lo traje para preparar lo que son unos espaguetis estos vienen 400 bueno 420 gramos este vean este esta salsa está yo no la he utilizado la verdad que nunca la he utilizado bueno aquí dice que trae nada más según la figurita que se veo aquí el tomate cebolla y zanahoria así que si ustedes han utilizado ya esta salsa pues dejármela en comentarios a ver qué tal yo la verdad que nunca lo utilizado esta salsita estas tortillas está para hacer unas unas flautas o unas baleaditas unas baleaditas catrachas así con frijolitos y mantequita o la verdad que están súper bien vienen 8 de estas tortillas ahí están 8 me traigo el fideo para hacer un fideuá el general bueno el que dice hay que para fideuá es el fideito este que un poquito más grueso así pero la verdad que a mí no me gusta yo prefiero este finito así que este sea o no sea yo prefiero este así así que este es el queso cheddar de este esto es que son 250 gramos y de este me he traído así vean cómo viene así que a mí este queso me encanta chicas este queso de cheddar la mantequilla está para untar para hacer unas tostaditas que para la que para el desayuno viene súper bien a mí esta mantequilla en particular me gusta muchísimo porque no sé me parece como que fuese requesón la verdad que ésta me encanta así que ésta si ya la han utilizado ustedes o no la han utilizado pues vean que ésta me encanta porque ésta parece como un requesón por eso me encanta esa me he traído estos los pañuelitos estos estos son mucho más cómodos para llevar en la cartera y la verdad que esto me gusta porque se traen 18 vienen 18 paquetitos generalmente de traen creo que traen como 12 o en otros supermercados o algo así y este trae 18 así que siempre que voy al líder procuro cogerme uno de estos porque pues viene bien ya que trae mucho más estos estos pimientitos estos me gustan mucho hacerlos así a la plancha o algo mal como le quieran llamar y la verdad que un poquito de sal un poquitito pero así chorritito de aceite de oliva y quedan espectaculares así que esto sí están exquisitos a mí me encantan arroz con leche este la verdad que yo suelo hacer arroz con leche pero bueno este así ya viene el paquetito y son súper más prácticos vean así que de estos me he cogido 2 en queso de cabra este estos medallones de queso son súper ricos la verdad que vienen bien vienen 22 bueno cuántos vienen vienen como unos 10 creo 24 vienen como 12 12 2 vienen 24 quesitos así de queso de cabra la verdad que este que esto es riquísimo hay otro queso de cabra pero el sabor es como muy fuerte la verdad que se me no me gusta mucho y este es riquísimo esta pasta está de colores así siempre me gusta tener para hacer una ensaladita de pasta ya que vienen estos días como de un clínico así como más cálido más calientito así que con esta ensaladita de pasta viene genial tener esto aquí ya listito cosas rapiditas cosas que podemos hacer en un momento nosotros vamos a ver este queso para gratinar este me gusta cuando hago algunas algunas papas o algo así para gratinar pues también me gusta siempre mantener este queso elemental para gratinar el que el jamón este el jamón dulce jamón de ellos este vienen 26 lonchas este también me gusta tener este chicas el queso este queso estos son 300 gramos y la verdad que este también para preparar unas tostaditas por el desayuno o bueno para la hora de para merendar o tal este quesito la verdad que viene súper súper bien este queso está la cebolla la cebolla troceada así congelada me gusta muchísimo me saca de apuros la verdad que son cosas que le facilitan a uno la vida un montón esta cebollita troceada no siempre utilizo la utilizo esta cebolla troceada para ciertas comidas pero la verdad que merece mucho la pena luego también viene así el pimiento este pimiento este pimiento es como para sofrito y este de lidl ya trae incluido también lo que es cebolla por ejemplo el de mercadona sólo viene pimiento no trae incluido lo que es cebolla por aquí pero este sí que ya trae trae pimiento rojo pimiento verde y trae incluida la cebolla pero siempre compro yo lo que es la cebolla en aparte de este sí que me suelo traer dos bolsitas de cada una luego está está la mantequilla está estos son 500 gramos de esto cojo dos esto esto me dura vamos hay cosas que me gusta siempre mantener porque no me gusta comprar acá cerca porque él es un poquillo más caro avena en copos está lo que sí en lidl nunca encuentro es la avena molida que la avena molida me gusta tenerla me gusta prefiero más incluso la avena molida que la avena en copos pero en lidl casi bueno la verdad que yo nunca he encontrado avena molida entonces siempre traigo pues esta pero cuando voy a mercadona sí que me suelo coger lo que es la avena molida la nata ligera para cocinar para hacer unos espaguetis blancos o bueno para diferentes cosas siempre me gusta tener esta nata para cocinar así que de esta me traigo siempre dos paquetitos que generalmente siempre me suele quedar para un siguiente mes este batido de chocolate dice que trae 90% de leche este este es un batidito hace un caprichito para para la pequeña de la casa este esta levadura en polvo esto bueno ya están viendo ustedes por ahí el precio la verdad que esto cuesta céntimos y vienen como 12 y la verdad que merece mucho la pena yo ya no estoy usando la otra levadura la normal de royal no la estoy utilizando porque aquella que ya trae 4 me cuesta creo que 250 y esta me cuesta menos del euro y me trae 10 10 o 12 así que esta merece mucho la pena mucho más que la otra bacon en tiras este para hacer pues que se yo cualquier cosita que se me ocurra en el momento y que tenga que llevar bien para así que ya lo tengo aquí lo que es el bacon y los pimientos gestos así de este también así que me gusta tener ahora digamos para hacer alguna agua un poquito a la planta me gusta ponerlo así un poquito colorido con unas partidos en juliana la verdad que queda bastante bien estos pimientos así de colores el flan este el flan trae trae 4 ya se desapareció uno pero bueno este que trae 4 este flan de budín y es muy bueno también este me he cogido estas estos también para hacer el fideuá que les digo esto creo que salieron como unos 300 gramos no salió de este que no salió mucho el maíz así en lata de este también me he cogido dos para que esto sí que utilizamos bastante para ensalada o para alguna un arrocito que haga un arroz preparado o algo así que de este siempre estoy cogiéndome así dos de este maíz en lata arroz grano largo de este me he traído tres de los arroz grano largo la verdad que yo el grano redondo no lo suelo hacer no me queda no me queda nada bien así que de este me he traído tres y de este del arroz vaporizado que es para hacer ciertos arroces me gusta tener de este arroz vaporizado y de este me he cogido dos así como pueden ver aquí estoy cogiendo cosas que me duran unos una pues obviamente que me dura mucho más del mes pero que siempre me gusta tener como quien dice por ahí en reserva me he cogido lo que es el el conflicto este estos son 500 gramos la verdad que a mí este conflicto me encanta me gusta mucho no lo suelo comer pero me gusta y vamos a ver aquí les muestro lo que son estas chuletas de lomo esto viene vamos a ver bueno estos son cuantos casi 700 gramos y esto está por 359 estas chuletas y unas chuletas frescas la verdad estos filetes de lomo esto sí que estaba por de 385 vean bastante fresquitos estos de 385 estas hamburguesas de pollo está así que bueno ya están viendo estarán viendo ustedes el precio de estas hamburguesas de pollo la verdad que no tiene el precio por aquí ahora mismo este es un kilo de carne de carne de de carne picada de de vacuno y esto creo que estaba por 735 el kilo este la carne picada prefiero que sea toda de vacuno porque combinada cerdo y vacuno la verdad que no me gusta la este pollo contra muslo este estaba por 470 un poquito más de del kilo así que este también me lo he cogido este chorizo estaba por 307 estos chorizos y casi no han probado estos chorizos para hacerlos a la barbacoa son riquísimos la verdad que estos chorizos merece la pena yo antes compraba en otro lado y desde que probé estos de de lidl cuestan 307 vienen 8 pero la verdad que estos chorizos son exquisitos 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 me he traído estas costillitas de cerdo troceadas esta por 401 para acompañar esta con un arroz o con algo así me he cogido esta chuleta troceada también y por acá este de estos cuartos de pollo este me costó 550 estos cuartos de pollo y esto es para hacer un poquito choco así como lo hacemos en honduras la verdad que esto merece la pena y este está exquisito vienen 4 si vienen 4 si no me si no me equivoco vienen cuatro trozos así que vean este esto está estas este pollo así se condimenta un día antes y queda un pollo exquisito estos filetes de cabeza de lomo por 335 estos filetes de cabeza de lomo aquí está esto es como esto es un medio kilo y un poquitito más y este escalopín esto está por esto era un poquito más de medio kilo y por 669 pero vean qué pintaza de esta carne la verdad que me encantó porque la vi así fresquita rica la verdad que está súper bien esta y me traje también lo que es esta costilla esta ya viene preparada ya sólo viene lista para meter al horno es así que costó 10 euros este es un kilo 300 está bien este pedazo de costilla pero que está ya está preparadita ya ven ustedes que está preparadita y listita para meter al horno así que nada chicas esta ha sido mi compra de lidl de esta quincena así que dejarme en comentarios que cuando ustedes van a lidl que es lo que más o menos suelen comprar o ya que han visto ahí los precios decirme si en otros lados algo de lo que yo he comprado aquí está a menor precio que ya saben ustedes que yo voy vamos corriendo no volando hace la primera vez por aquí recuerda suscribirte dejarme esta manito arriba y nada sin más que decir nos vemos si dios lo permite en un próximo vídeo y ya saben ustedes que nosotras las mujeres valemos oro puro que podemos regir soñar cantar bailar y disfrutar pero sobre todas las cosas hacerlas para nosotras mismas así que nos vemos hasta un próximo vídeo chao